Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 24, o jugamos todas o quemamos los dados. They just don't wanna, 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 they just don't wanna have fun, they just wanna have fun. Hola, somos Katy Hernández y Noemi Blanc y hoy vamos a hablar de cómo convertir el juego de rol en un espacio seguro para todas las personas que lo juegan. Y para hablar con más profundidad de este tema, hemos invitado a Paloma y Maite de Santuario de Selene. Bienvenidas, chicas. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco, por ejemplo, empezamos por Paloma. ¿Quién eres y un poco qué es también Santuario de Selene? Vale, pues yo soy Paloma o si queréis en las redes estoy como Pal. En la vida de Magel, yo soy fisioterapeuta, soy especialista en disfunciones de suelo pélvico, en concreto, en concreto, especializándome en disfunciones relacionadas con la esfera sexual. Aparte de eso, pues bueno, un poquito como todos, como todes, empecé en el mundo del rol ahora unos 11, 12 años más o menos. Aparte de eso, soy cosplayer desde hace muchos años, he sido redactora en la revista de la vida en cosplay. Entonces, a raíz de todo eso, pues siempre el tema de la seguridad ha sido una baza muy importante para nosotras en la revista. Y eso también lo hemos extrapolado un poquito a la parte del rol. ¿Qué es el Santuario de Selene? Bien, el Santuario de Selene surge a raíz de malas experiencias, tanto personales como de otras chicas con las que hemos establecido contacto. Y hablando con ellas de ver que, bueno, de esa necesidad que hay de generar espacios seguros. Dado que, a raíz de todas estas experiencias, lo que hemos comprobado es que no se ha dado un trato adecuado a las personas que verdaderamente lo requerían. Y en muchos de estos casos esto ha acabado a que esas personas dejen el hobby. El Santuario nació con la idea de generar una red de seguridad y un espacio seguro para todas aquellas personas que lo necesitaran. Independientemente de, bueno, de si pertenecen a sexo binario o no binario, eso ahí nosotras no entramos. Y sobre todo esto nació en las NETCON, en una charla que se realizó de seguridad, donde la organización se puso en contacto conmigo para poder hablar de estas experiencias. Y a raíz de compartirlas con otras chicas que estaban en esa mesa, pues surgió esta iniciativa. Muy bien, muy interesante. Y vamos a hablar hoy mucho de Santuario de Selene y de un protocolo que habéis creado que nos llamó mucho la atención. Y más adelante lo hablaremos. Pero antes de eso, Maite, cuéntanos quién eres tú y en posición de qué formas parte de Santuario de Selene. Bueno, pues yo soy Maite y en redes se me conoce como Marie Bander. Y yo empecé con todo este mundillo hace muchísimos años. Yo empecé haciendo cosplay y haciendo organización de eventos desde los 17 años prácticamente. La cosa siguió avanzando y tuve amistades que estaban metidas dentro del tema del rol en vivo, en rol de mesa también. Pero yo no empecé a rolear como tal hasta el año pasado prácticamente. O sea, teniendo amistades dentro yo nunca di el paso porque no me llamaba la atención tanto como por hacerlo. Y mi primera mesa fue con pal pues hace unos meses, este verano. Ya dirigí mi primera mesa, así que... Y dentro del Santuario, dentro del Santuario, pues... Soy la que metió la boca, literal. Porque estábamos que si se hacía, que si no se hacía. Y estaba pal un poco quemada con situaciones. Y le dije, wow, tienes que hacer un grupo femenino. Y dejarte de problemas, de amargar y disfrutar porque a ti te gusta mucho esto. No tienes que amargarte por nadie, por terceros ni por nada. Como a ella le encanta escribir en mati en un libro la señora, al final de ahí tiramos la baza de... Oye, ¿por qué no escribes todas las historias? Yo llevo los demás, tú escribes las historias. Y desde ahí empezaron a hacer todo. Poquito a poco pues fue avanzando y se hizo la bola que se ha montado ahora mismo. Muy bien, pues por alusiones, Pal, cuéntanos, tienes un libro. Pues a ver, el tema del libro surgió porque, como a la mayoría, a mí me ha gustado leer. Me ha gustado leer, pero nunca me ha gustado escribir. Porque al ser dislésica me costaba mucho poder escribir sin que me bailaran las letras, sin que me bailasen las palabras. Me costaba mucho el tema de la escritura. Y hace unos cuantos años, hablándolo con mi mejor amiga, con Hiromi, que ella ha publicado ya, estaba a punto de publicar su libro y demás. Pues dije, oye, bueno, pues ya estaba yo rondando la idea de hacer eso y al final me lancé. Me lancé con una novela juvenil del género de nuevo adulto. Y la relación que tiene todo esto con el santuario es porque con esta novela y otras cosas que yo estoy escribiendo, pues todo lo estoy generando en una especie de multiverso. Y el propio santuario está dentro del multiverso que yo he creado con mis novelas. Hay unos entes en las novelas que son los conceptos, que podríamos decir que son similares a, entre comillas, dioses, pero no son dioses porque en sí un dios es un concepto. Y Selene, lo que yo definí como Selene en On Roll, es uno de esos conceptos. Lo quise englobar con el concepto de la feminidad, pero no solamente la feminidad entendida como la parte estética, la parte bonita, la parte dulce, no, incluye todo. También nos basamos mucho en el tema de la mitología griega, en la figura de Selene, en la figura de Écate. A mí que me encanta la mitología sumeria, hay una mezcla entre Inanna y Eresquisha brutal. Entonces, mezclando diferentes diosas que han representado a lo largo de la historia lo que son las mujeres, lo que es el concepto de la brujería, así salió ese esquema de lo que era Selene, que tiene tanto una parte, digamos, de luz y tiene su parte de oscuridad. Tiene una parte que es más calitativa y tiene otra parte más activa, más guerrera, más dispuesta a hacer lo que tenga que hacer que ella considera oportuno. Pues, muy interesante. Nosotras el tema del rol, luego os contaremos, pero creo que hablo por las dos, hemos tenido poquitas experiencias, aunque muy interesantes, pero sí que es un tema que nos preocupa mucho todo lo que hay alrededor de redes y tenemos muchas plapas roleras. Entonces, para preparar este episodio y para conocer un poco cuál es el punto de partida, lo que hemos hecho ha sido lanzar una mini encuesta por Twitter. Somos muy conscientes de que tiene cero representatividad, tanto por el número de personas que nos han contado como somos muy conscientes que ser plaper ya es ser y mirar el mundo de una determinada manera. Dicho eso, Katy cuenta que nos han respondido a la primera encuesta que hicimos. Vale, pues la primera encuesta que hicimos, bueno, esta sección se llama Divan Plapper, que no tiene música, por cierto, esta sección que algún día a lo mejor le ponemos, pero es el Divan Plapper, que es donde en Twitter normalmente os preguntamos cosas y nos respondéis y echamos ahí la charlita. Pues la pregunta era, ¿crees necesario el uso de algún protocolo de seguridad en las partidas de rol? Sí, con un 78,3% y hay gente que opinó que no era necesario con un 21%. El total de votos son 46, como os decíamos, que tampoco es una cifra muy elevada, pero bueno, nos ayuda a ver la gente que nos sigue un poco qué piensa. Yo la primera reflexión a decir es que me hubiese interesado muchísimo que la gente que votó que no explicara el por qué, porque los comentarios que vamos a ir leyendo en realidad son de gente que sí que cree que es interesante y necesario utilizar algún protocolo de seguridad. Así que bueno, a lo mejor en el futuro sería interesante escucharle a las personas del no, me encantaría. Pero bueno, vamos a destacar algunos de los comentarios y Maite y Pal pues vais también comentando lo que queráis de los comentarios, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es el de Paz. Ella hace servir la frase, si necesitas normas para portarte bien, es que no eres bueno, solo eres un perro amaestrado. ¿Cómo veis vosotras esta reflexión? Es decir, que el solo hecho de necesitar ese protocolo ya hace que tú no te vayas a comportar amablemente o no sé cómo decirlo. Mira, hay una frase que yo la escuché en las Nescom por parte de Paz de Factoría de Rol que se me grabó a fuego y cuando hicimos nosotras las charlas de organización de eventos de rol en vivo que contábamos nuevamente con ellos, yo la traje a colación y la vuelvo a traer porque es que esa frase es magnífica, que dice si no crees que necesitas un protocolo de seguridad es porque lo estás viendo desde una perspectiva privilegiada. Los protocolos de seguridad, las medidas de seguridad llevan años aplicándose en el rol de mesa con muy buenos resultados. Tenemos el caso de, por ejemplo, en... Parece un juego de chupito. Las Nescom tienen su propio sistema de seguridad y cuando tú inscribes tu partida te lo especifican pero luego te encuentras... Eso es lo que ellos han hecho, por ejemplo, este año. Y estamos hablando del evento de rol online de habla hispana más importante que hay hoy en día. Podemos decir perfectamente que este año han conseguido más de mil participantes en la plataforma oficial, sin contar el resto de plataformas que se montaban. Y ha habido protocolos de seguridad y se han jugado las partidas bien, sin problema. Luego está la ciberinsorne, que este año si no tenías ningún tipo de medida de seguridad en tus partidas directamente no te dejaban subirla. Es que planteamos que las medidas de seguridad de alguna manera coaccionan el juego y no es así. Es simplemente que, por ejemplo, voy a hablar de mi caso. Mi tarjeta X es que yo no roleo una violación. ¿En qué sentido a la hora de juego te va a repercutir negativamente que yo no quiera rolear eso? Simplemente que, oye, ¿se lo puedes poner a algún otro jugador o a algún otro jugador en general? Sí, se lo puedes poner a otro. Yo no quiero jugar eso. Bueno, hay más gente en la mesa. Entonces, al final lo que favorece es que todos disfrutamos del juego. Y que yo tengo una experiencia positiva, la otra persona también, y al final es eso. El rol consiste en disfrutar. Y también traigo al colación otra fase, en este caso, de Espe Montero, de Noton Lillard, que dice, el juego, los jugadores están por encima del juego. La seguridad, del tipo que sea, física, psicológica, emocional, me da igual, está por encima del juego. Y no creo que sea algo tan al estilo de, no, es que te están poniendo una correa. No, es que si tienes la sensación que te están poniendo una correa, plantéatelo por qué. Sí, Paz en realidad ya dice que sí que cree que es necesario, ¿no? Pero es como, qué triste tener que aplicar este tipo de medidas porque realmente suceden estas situaciones. Luego David nos cuenta sobre los trigger warnings, que yo la verdad no tenía ni idea, al menos de la palabra, a lo mejor sí del concepto en sí, pero no de la palabra. Y es un poco que los trigger warnings te ayudan a hacerte una idea de lo que te puedes esperar en la partida. Maite o Paz, si conocéis este concepto y lo queréis comentar. Yo sí lo había escuchado, al final, bueno, eso especificarte es como las categorías de una película. Si la película tiene contenido que sea, a lo mejor, contenido de gores, si tiene palabras malsonantes, al final no deja, son avisos de, oye, pero son en realidad cosas que tú haces en un consenso, en una mesa. Cuando tú vas a jugar un juego con quien sea, tú dices, mira, vamos a jugar esta campaña, vamos a jugar esta trama. Si a lo mejor dices, vamos a jugar en el Japón feudal, más o menos sabes lo que te puedes encontrar, pero si a lo mejor dices, quiero jugar una partida de, a lo mejor de Cazuru, que es rol más psicológico. Vale, y ahora te encuentras que esa persona tiene aracnofobia. Tú se lo tienes que explicar. Dices, no, vamos a jugar el mito del aracne, porque a lo mejor dices, es que a mí no me interesa jugar ese mito. Bueno, pues esa partida no es para ti. Es que no pasa nada. Y al final, todas estas medidas, la finalidad que tienes es eso, que todos disfrutemos. Sí, en relación a eso, Alex, mire, nos decía que si en los videojuegos y en el cine hay ese warning de qué es lo que te vas a encontrar, que por qué no en los juegos de rol, entonces él también lo veía necesario. Y luego nos hablaba de la tarjeta X, que creo que hablaremos extensamente de ello. Y por último, de los que yo recogí, que luego Noe también tiene unos cuantos más, Jorge Etche, que también hablaba de la tarjeta naranja para expresar que el máster o la directora de juego se está acercando hacia una incomodidad. Y eso permite poder ajustar la partida y la narración para no acabar en ese punto de no retorno o para no tener que parar la partida porque alguien realmente no se está sintiendo seguro o segura. Retomo lo que habéis hablado sobre dónde nos situamos para decir si es necesario o no. Y me llamó la atención que el primer comentario de Mr. Wolf fue define protocolo de seguridad. Con lo cual, efectivamente, yo creo que probablemente el concepto no se conoce. Y hay una idea de que poner protocolo de seguridad es crear una partida muy no sé qué que a mí no me interesa. En vez de que a mí me hace pensar en el feminismo. Lo de, no, es que feminismo y tal, esto es fatal para todos, que no, que no, que es un espacio seguro para todos, pues lo mismo, ¿no? Protocolo de seguridad es un espacio seguro para todos. Uy, eso no hace falta. Claro, porque tú estás en el lado que siempre has estado seguro, campeón. Entonces, en ese sentido, yo clasificaría los comentarios como aquellas personas que dicen, ay, qué suerte, nunca lo he necesitado. Claro, es que igual no sabes si lo has necesitado, porque igual se ha dado una situación desagradable para alguien, pero como tú no habías creado las herramientas para evitarlo, entonces, a mí es un comentario que me ha generado el, ay, qué suerte, no me ha hecho falta, hay qué suerte, en mi mundo no hay machismo, no. Igual sí que te hacía falta, pero no has creado previamente eso. Luego, nos hemos encontrado con gente que dice que son ellos y ellas los que consideran que adaptan el ritmo de la partida, con lo cual, para mí, esto es un primer nivel, pero un primer nivel que haces desde tu perspectiva. Como diría Emiliano, no hay un diseño alrededor de las usuarias, ¿no? Es decir, si yo como máster marco el ritmo, lo estoy marcando desde mis emociones, no desde la de los jugadores, no sé si lo veis como yo o no esto, porque esta es la interpretación que he ido haciendo yo de lo que nos contaban. Pero es que esto no se tiene que aplicar solo al rol, o sea, es que si lo aplicas solamente al rol es que tienes la cabeza un poco cerrada en ese momento, porque tú también te lo aplicas en cualquier cosa a donde vas, hay medidas de seguridad. Lo que pasa es que no hace falta que se digan. Tú vas al cine y si tú, en algún segundo, si vas contigo o vas con una chica, con quien sea, te sientas incómoda, tú vas al acomodador y se lo dices. Y al acomodador va a esa persona y dice, mira, o paras o te largas. Si vas al cine o a un centro comercial, a cualquier cosa, o sea, es que cuando tú implementas esto y dices, no, es que hace falta medidas de seguridad en el rol, pero es que eso lo tenemos en todos lados. Es que no es que tú digas, hay que pensar solo en esto. No, o sea, vivimos en una sociedad que por suerte, en el 90% de los sitios, tienen personas de seguridad que se encargan de esto. Que sí, que tenemos todos casos de, es que yo he ido a decir que me estaban acosando y no me han creído. Hola, me ha pasado. O sea, yo entiendo que eso pasa y es verdad. Pero si tú de verdad piensas que eso no es necesario, es porque estás en una posición que no te hace falta. Hay una frase de la película de Enola Holmes, en la que dice que si nunca te has interesado por la política, es porque vives demasiado cómodo como para tener que ir exactamente por ella. Y en este caso es lo mismo, se puede aplicar lo mismo. Sí, sí, plenamente de acuerdo. Pues revisando, luego había personas que actuaban si se encontraban en una situación. Bueno, concretamente Alex decía que él en esas situaciones mataba a todos los jugadores, que si se producía una situación que él quería. Bueno, sí. Bueno, no lo ha aclarado, pero creo que, teniendo en cuenta que está libre y no acusado de nada, creo que mataba a los personajes. Y luego, respecto a medidas pre, que iría más en la línea de vuestro protocolo, creo nos hablaban de E3, bueno, E4. La tarjeta X es la más conocida, el semáforo, Pepe habla de una paleta que es como una evolución del semáforo, y luego hay como un cuestionario previo, que Pablo también nos habla un cuestionario previo, que nos lo ha colgado Pedrote, que hay como toda una serie de límites. Es que no sé qué nombre tiene esto, pero es una hoja previa y se llama plantilla de niveles. Entonces, el personaje está preguntado todo. A nivel de religión, a nivel de bullying, a nivel de drogas, a nivel de género, a nivel de sangre, es una línea, me siento cómodo, no me siento cómodo, ok, no es para mí. Es decir, es como una plantilla donde te preguntan sobre un montón de temas. Sobre dañarte, sobre violencia, sobre violencia a los animales. En todos los temas, los jugadores ponen límites, con lo cual entiendo que es como una ampliación de la tarjeta X o algo así. Pero contándoos la cocina, el protocolo. Todo esto vino porque, claro, nosotras al principio hablábamos mucho de las medidas de seguridad. Y hablábamos mucho del tema de que decíamos, es que yo no me creo que en los roles en vivo no se apliquen medidas de seguridad. Y nos pusimos, te pones a investigar y evidentemente hay muchísimos roles en vivo que sí se aplican medidas de seguridad. Cuando hablábamos antes, por ejemplo, Notor Lilar tiene una división específica dentro de los organizadores que son personas que se dedican exclusivamente a las medidas de seguridad. A generar unos sistemas de seguridad, aplicarlos y en el momento de que se lleva a cabo alguna situación un poco incómoda, toma cartas sobre el asunto y se actúa. Hay otro, está el caso de otros eventos que también es igual, que sí tienen otras determinadas medidas de seguridad. Y si te vas fuera de España, pasa lo mismo, te encuentras eventos como el Dragon Fest, que tiene medidas de seguridad. Por lo cual, lo que hicimos fue un recopilatorio de varios eventos donde estos eventos tuvieran registrado cuáles son las medidas de seguridad que ellos aplicaban. Lo fuimos recopilando, recopilamos más o menos qué son las medidas de seguridad. También eso nos basamos mucho en un protocolo que ha creado otra de las chicas que está con nosotras, que es Ángela Garrido, que fue la que hizo el protocolo de las jornadas de ARCAM. Entonces, nos basamos en su formato. A raíz de ahí, pues, estuvimos recopilando toda la información. En el protocolo veis al final que está la referencia de todo en lo que nos hemos basado. Más las fotos son nuestras, por tema de protección de datos y esas cosas. Y lo que nosotras fuimos fue recopilar diferentes sistemas de seguridad aplicables al rol en vivo, aplicables a la hora del juego, que no te supusiera una rotura del juego muy drástica. Y luego, al final, por la estructura, como yo seguí la estructura de lo que son un protocolo sanitario, de cómo son los protocolos sanitarios, donde tú haces una recopilación, muestras todos los datos y luego haces una propuesta, nosotros establecimos una propuesta por sistemas de tarjetas, que seguramente no hayamos inventado nada, pero propusimos un sistema de amonestaciones de tres tarjetas verdes, dos tarjetas amarillas, una tarjeta roja, por sistema de amonestación que está dividido en según la gravedad del proceso. Entonces, ¿cómo fue el proceso de desarrollo? Tú empezaste PAL y se te unieron más personas del grupo, fuisteis consensuando todo el documento, hasta que un día decís, bueno, esto lo sacamos, lo publicamos y abierto para todo el mundo, para que lo puedan usar en sus partidas, en sus clubs o en sus jornadas. La finalidad de esto es que es un protocolo libre para que lo usen todo el mundo y no hay necesidad de que lo usen completamente, pueden usar una parte. Es más, yo incluso les dije, digo, es que yo ya llegué al punto que digo, está hecho y lo hice así porque yo soy la tonta de la estética, pero que no necesito que nadie me taggee, nadie taggee al saltuario de hemos usado el protocolo de saltuario, no, úsalos y esto está para usarlo. Aunque que yo no me entero, pues da igual. Pues precisamente eso es lo que os quería preguntar y ahora, ¿qué acogida está teniendo? Es decir, el hecho de que estén abiertos, que es verdad que es un curro que habéis hecho y que hay que agradecer como comunidad, ¿lo usa mucha gente? ¿Os llegan comentarios de hay gente que va, esto es una tonta, esto no vale para nada? ¿Realmente la gente os dice, ostras, qué guay, lo estoy usando todo o no? Es decir, ¿qué feedback tenéis de qué respuesta ha tenido y sigue teniendo? En el momento que lo hicimos, pues se pasó y se dijo abiertamente, haced con él lo que queráis en el sentido de que, oye, que quiero usarlo o no. Es verdad que hubo mucha gente, sobre todo por Twitter, también es verdad que, claro, la comunidad de Twitter, de rol, en líneas generales está muy, muy, muy concienciada con los sistemas de seguridad. O sea, ahí sí que tuvo muchísima acogida y se vio verdaderamente un apoyo muy positivo. Yo sé de algunas asociaciones que lo han optado y lo han aplicado dentro de su fila. Y sé que se ha movido, sé que se ha movido bastante. Pero bueno, sí, hay gente que dice que no es necesario en determinados círculos. Pero bueno, está ahí y quien quiera usarlo, que lo use. Yo ahora voy a poner la nota discordante y es que contabais que la comunidad en general está muy concienciada, pero todos sabemos que Twitter tiene su mundo y ahí, quien yo qué sé, se aburre o, en fin, no voy a entrar en valoraciones. Y entonces Azuría, Risin, colgó un pandallazo que eran unos comentarios que alguien había puesto al respecto de las herramientas de seguridad en partidas de rol. Y entonces el primer comentario era manual para niñatos de cristal. Y a continuación un machote, de estos tremendamente valientes, decía lo grande que sería poner esas herramientas en una partida, explicarlas y después pasar de su puta cara. Si hago el experimento online, os aviso. Yo estoy convencida que no lo han hecho, porque estos gallitos luego son tremendamente cobardes como poco. Pero estas barbaridades las habéis escuchado en más de una ocasión, ¿cómo de habituales son? Yo hice la cuenta del santuario de Twitter, la llevo yo, y nosotras citamos ese tuit con una aportación nuestra. Y además yo dejé un comentario que... ¿Cuál era el comentario? Ah, era, dije, se quejan de las medidas de seguridad, pero aquí están ellos lloriqueando por las medidas de seguridad. Luego ya entramos aquí en las valoraciones de qué estás extrapolando de tu vida al rol. Porque para hacer esa clase de comentarios, para hacer comentarios de eso, de esto es para decir que las vas a usar y luego no aplicarlas, háztelo mirar, porque evidentemente hay un problema de fondo y no es el rol, no son las medidas de seguridad. Al final, mira, esa clase de gente, pues sí, puede hacerlo. Lo que pasa es que al final jugarás con las mismas personas de siempre porque no va a haber gente que quiera jugar contigo. O sea, yo no jugaría con una persona así, no porque me vaya a intentar fastidiar la partida. Porque un máster te puede fastidiar una partida, un jugador te puede fastidiar la partida. Entonces, ahí no vamos... Ahí es un poco absurdo meterse, pero al final es... Si esto es para divertirnos, si esto es para pasar un buen rato, que no quieres aplicar medidas de seguridad porque tú eres así, te gusta el juego intenso, eres un jugador súper intenso, tú quieres ahí vivirlo en tus carnes, me parece estupendo. En mi mesa, no. No sé, yo es que lo veo como un poco llamar la atención de... Pues yo eso no lo veo bien. Bueno, pero es que no lo tienes que ver bien, no lo tienes que ver mal. O sea, no deberíamos entrar en el debate de eso. Gente que opina sobre si los derechos humanos le parecen bien o mal, los hay todos los días. Y ahora volvamos a la parte positiva. Si tuvierais que recomendar a un club o algún grupo de rol que quieren aplicar alguna medida de seguridad, vuestro protocolo o alguna medida concreta, ¿cómo se lo explicaríais? ¿O qué les aconsejáis que sea el primer paso? ¿O cómo pueden introducirlo para que sea, no sé, natural, ¿no? Que no sea esforzado. ¿Qué consejos les daríais a alguien que se plantean introducir herramientas de seguridad? Pues puedo poner el ejemplo práctico de uno de los grupos que sé que las han aplicado. No sé cuáles han cogido, creo que han cogido el semáforo. Igual que un semáforo tiene las tres luces. Verde, seguimos, vamos bien. Ámbar, nos estamos acercando a un tema que me estoy empezando a sentir incómodo, este tema no me agrada, o yo en sí, como jugadora, estoy incómoda. Rojo es, automáticamente paramos. Una pregunta, ¿eso se aplica solo con el máster? Lo digo porque a mí me pasó en unas jornadas, además en unas jornadas alrededor del 8 de marzo organizadas por dos clubes, y había un jugador, un jugador masculino, señoro, que hizo comentarios homófobos y racistas. ¿Las medidas de seguridad están para estos casos? ¿Están para decirle a otro jugador si estás pasando a un pueblo o no es eso? Sí, 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 es así. Pero, ¿y de quién es responsabilidad actuar en un caso así? ¿De la máster? ¿O de, o de, o sea, a quién tenía que haber reaccionado? ¿Yo que me sentí mal? ¿O el máster como persona responsable? Yo te diría que todes. Todes, vale. Es verdad, si la idea es que todos estamos seguras, la responsabilidad es colectiva, ¿no? Quizás, pues si eso si eres novata, te cuesta más, el máster igual lo tiene como todo más controlado porque sabe las líneas rojas de los demás, pero yo creo que al final la conclusión de todo es esto, ¿no? Si jugamos para ser felices, porque al final jugamos para ser felices a todo lo que jugamos, pues la manera es ser, uno no puede ser feliz si no se siente segura, ¿no? Si te falla algo así es imposible sentirse segura. Katy, yo creo que ya hemos abordado todos los temas. Para nosotras era muy importante, desde que vimos que habíais hecho el protocolo, hablábamos al principio y nosotras teníamos en mente tratar rol sabiendo eso, que las dos es un mundo que nos gusta y en el que en general nos hemos acercado con gente de confianza, excepto mis incursiones en movidas del barrio y nos parecía muy interesante dedicar un espacio desde a explicar los conceptos, ¿no? Y a explicar esto y a dar esta visión de cómo está el mundo del rol. Por mi parte agradeceros un montón el trabajo en general de dedicarles a estas cosas, el protocolo y el haber venido hoy a contárnoslo. A vosotras. Pues ahora como dijimos, eso está abierto, eso es público para cualquiera y que no tenemos ningún problema en explicárselo a quién haga falta. Dejaremos el enlace en la cajita de descripción del podcast y si quien quiera leerlo y compartirlo, pues que lo coja de ahí para usarlo. Que al final lo importante es lo que decíamos, que hagamos partidas, que nos lo pasemos bien y que sea seguro para todo el mundo. Que nosotras estamos para quien lo necesite. Al final lo que buscamos es eso, que todo el mundo, oye, que pese a una mala experiencia no dejes de hacer algo que te gusta por eso. Si de verdad quieres seguir haciéndolo. Muy bien, pues lo he dicho. Enhorabuena, felicidades por todo el trabajo que hacéis y nada, nos vamos leyendo por las redes y ha sido un placer conoceros, la verdad, y poneros, en este caso, nosotras os hemos puesto cara, que la gente que nos está escuchando por el podcast no, pero bueno, os ponen voz y os ponen discurso y que eso también es muy importante. Así que muchas gracias, chicas y nos vemos en otra ocasión. Gracias a vosotras. Bueno, y después de esa sintonía, ya sabéis lo que viene, Amiga, date cuenta, Noemí y yo en un bar, rajando y desahogándonos sobre cosas que pasan en el mundo y que a lo mejor no deberían de estar pasando. Y hoy vamos a hablar de dos cosas. Continuando hablando sobre el rol, vamos a hablar de la importancia del lenguaje y sobre todo del lenguaje inclusivo en el rol y luego vamos a hablar, oh sorpresa, de la muerte de Maradona y de qué ha pasado con esta persona que ha sido y es un icono nacional. Entonces, pues de esos dos temitas las vamos a hablar hoy en el Amiga Date Cuenta y bueno, en realidad Noe, teníamos otros temas, ¿no? Claro, o sea, yo, sabéis ya esta historia de guión y además tiene narices porque resulta que el guión de esta sección lo acabo haciendo yo hace cinco minutos. ¿Por qué? Pues porque esta sección no tiene por qué tener guión. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, pase lo que pase que nosotras queramos hablar, la realidad decide cada día darnos una Amiga Date Cuenta. O sea, eso es así. Y esto lo estamos grabando sábado, lo digo por si este ritmo Bartra B te sirve ya para correr o más. Es decir, necesito indicaciones para este momento Plap, entrenadoras personales. Porque se ve que la gente se pone en nuestro podcast para salir a correr. Es Plap enseña, Plap entretiene, Plap adoctrina, Plap emborracha y Plap pone en forma. Yo no sé qué más queréis, o sea. Bueno, pues hablemos de esto, del lenguaje en el rol. A ver, últimamente se habla mucho de este tema, pero es que creo que ha sido ayer, ¿no, Noe? Pues resulta que esta mañana, como decíamos, yo he visto un tuit y Diego nos lo ha hecho llegar también. Os agradecemos un montón este momento Plapers, enviadas especiales que tenéis y el tuit nos interesa la conversación, decimos a las personas por aquello de citar, pero no estamos poniendo el foco ni juzgando lo que habéis dicho todos los que habéis intervenido. Nos parece que lo interesante de la conversación es todo lo que escenifica. Y entonces habla de rol, pero podría hablar de otro, de cualquier otro tema y Félix Ríos dice que aparte de la originalidad en la temática, lo alucinante del arte, es decir, le ha molado mucho, un juego de Sirio, Sirio Sencera, que se llama Robota. Y dice, otra cosa por la que hay que aplaudir a Robota es por este refrescante uso del género. ¿Qué pasa? Que él ha subrayado directora de juego. Que no ha subrayado Félix, que le ha hecho ver Diego y otras personas. Cati. En ese tuit él pone como una captura a pantalla, una foto de la redacción de las reglas de Robota. Y sí que es verdad que en muchos momentos de esa redacción se hace referencia a directora de juego en femenino, pero también se hace referencia en masculino a los participantes y a amigos, una conversación entre amigos y hay muchísimas palabras en un masculino genérico y entonces lo único, entre comillas, yo creo, que hay en femenino, sería la directora de juego y el lenguaje inclusivo pues no está por ningún sitio. Entonces, pues nos ha gustado mucho el debate que se ha creado a partir de este tuit en el que debatimos de si simplemente usando algunas frases en femenino ya es lenguaje inclusivo o es un pasito o todo esto. Yo trataba de entenderlo, digo, aquí hay dos explicaciones. Una, vamos a ponernos entre lo mejor y lo peor. Eso es. Peor que han puesto directora para cumplir cuota ¿vale? Y entonces ya no hay un replanteamiento de lo demás. Lo segundo menos malo que se haya hecho desde una aparente buena intención pero no tener constancia y formación porque como el otro día decía alguien, en esto el feminismo hay que leer y formarse, es decir, la intención está bien pero si uno no analiza y no entiende cómo se ha construido el patriarcado y el androcentrismo las buenas intenciones luego son difíciles de ejecutar. Entonces dar por hecho que en singular hay que diferenciar pero que el masculino genérico no se incluye. Yo ahí he visto una posible explicación. Esta idea de si digo jugador es decir jugador, jugadora pero jugadores, claro, el masculino genérico porque aquí aparece se ve que Pérez Reverte se hace llamar en Twitter Godfriend Meetun que es que me parece igual de feo que el nombre original pero en realidad algo que me parece mal es Pérez Reverte que es en español el género neutro coincide con el masculino. Esto es una pose que me quita las ganas de comprar nada. Yo ya lo he dejado claro, o sea, a mí, yo cuando tenga este tipo de debates si me vas a venir con la RAE ahorratelo. Eso es así. ¿Por qué? Pues primero porque es que la ciencia, claro, es que con la excusa de la ciencia, mira, os cuento, con la excusa de la ciencia de la ilustración nos dejaron fuera de ser ciudadanas porque la ciencia como la lengua como todo es político. Eso es así. O sea, hay una clara intencionalidad. Entonces, es que lo dice en la RAE lo dice en la RAE que son unos señoros que admiten croqueta y mierdas de estas y ya está. O bajo por quemarse va a hogar. ¿Qué es lo interesante de esto? Que apareció Luciano Pelosi que le ha dicho ¿lo tienes, Katy? Sí, que dijo disculpa ¿por qué te quitaría las ganas? No entendí el comentario. ¿Eso? Sí, claro que es como de ya están los señoros se me quita se me quita las ganas lo decíamos el otro día este señor se puede identificar con un orco pero no con una señora. Claro, porque es muy difícil. Y entonces Félix le ha dicho el progreso siempre duele a alguien Félix entendiendo que esta intencionalidad tiene que ver con progreso en el sentido de vamos a hacer ojo que llamamos progreso vamos a hacer una sociedad respetuosa con todo el mundo. Bueno, es que eso sería un progreso porque de donde partimos. Pero que por eso digo que tampoco estamos hablando de teletransportarnos que ya vamos tarde en el teletransporte en mi cabeza estamos hablando de lo que llevamos todo el programa hablando crear espacios donde o sorpresa todas nos sentimos seguras y tranquilas y el señor este con nombre que no me voy a molestar en aprender dice gran progreso en una misma frase para en teoría referirse al mismo individuo. La frase en femenina y neutro haciéndola confusa habla de confusión una persona que no ha sido capaz de generar una frase que gramaticalmente se entienda. En este caso progreso es una etiqueta para salvar la cara a meter una incorrección verbal metida con calzador por ir de guay. Que hable de confusión y incorrección verbal este señor que si es Pérez Reverte se ha camuflado muy bien que no sabe escribir. Es que Pérez Reverte tiene delegados internacionales. Es que ayer escuché un podcast que si no la has escuchado Katy esta conversación la podríamos tener en privado pero no pasa nada porque la escuchéis Oye Polo Lo tengo a medias adoro a Oye Polo Hablan de Pérez Reverte el día que se encontraron a la actriz de Mad Men en Casa Lucio Pues lo voy a escuchar porque lo tengo a medias Oye Polo que es un podcast de Ana Polo y Oye no sé qué no me acuerdo Marí no sé qué que es Oye Sherman María no me sale el nombre Es un podcast en catalán eso sí pero bueno ya sabemos que el catalán es muy fácil Entonces recapitulando a la hora de redactar porque a la hora de hablar la verdad es que es un poquito más difícil pero bueno todo es conciencia y esfuerzo pero a la hora de redactar tenemos dos opiniones Noe y yo y creo que aquí bueno no somos por los opuestos pero tampoco opinamos lo mismo es decir por ejemplo a la hora de redactar yo no me gusta a mí no me gusta el femenino genérico pero entiendo que es una herramienta para hacer ver al género masculino lo mal que se siente una persona cuando no se siente representada por el texto que está leyendo entonces yo entiendo el genérico femenino como una herramienta de protesta de incomodación y para visibilizar que el lenguaje pues es sexista y está derivado del patriarcado pero para mí no es la solución me parece una herramienta de mientras tanto está bien pero para mí no es la solución la solución para mí sería el lenguaje inclusivo que deberíamos llegar a no aludir a ningún género ni masculino ni femenino cosa que es difícil pero que requiere esfuerzo y intención Yo estoy redactando ahora unas reglas y estoy en ello a mí me genera un debate el otro día le hablaba con una amiga y me comentaba una anécdota y me decía fíjate tú a nos quien ha llevado a clase y le han dicho hola a todas todos y todes entonces ¿qué pasa? que aquí se mezclan los momentos en los que yo creo que es importante decir todas todos y todes porque queremos verbalizar que todo el mundo se sienta incluido y hay quienes nos sentimos incluidas en el todas hay quienes se sienten incluidos en el todos y quienes se sienten incluidas en el todes y los que se sienten excluidos cuando escuchen estas cosas a su casa no nos interesa compartir espacios os hemos llamado es que si dices tanta gente yo me lío pues estudia o métete en una bañera o tú decide qué haces con tu vida pero no nos molestes ese sería el tema entonces creo que hay momentos especialmente reivindicativos que es importante lo que pasa es que es poco práctico en el día a día y en el lenguaje entonces estamos en yo creo que el todes sería fantástico y yo lo estoy intentando y en los tweets veis que lo intento tengo claro que el binarismo es mal es decir tengo claro que el todas todos al final dejamos a alguien fuera tengo claro que hay momentos que necesitamos reivindicar que es un espacio para todo el mundo y tengo claro que hemos de encontrar la vía para que la comunicación escrita y oral sea lo más fluida haciendo a todo el mundo incluido y oh sorpresa no tengo la respuesta no bueno por eso estamos aquí al final estamos pensando cómo podría ser y cómo lo podríamos hacer entonces yo sí que cuando redacto sobre todo e intento cuando hablo pero es más difícil porque pensar mientras hablas relentiza un poco el discurso pero sí que intento buscar alternativas inclusivas que no aludan a ningún género luego hay otra manera de redactar sobre todo en el rol que también lo he visto que es usar en genérico tanto el femenino como el masculino de forma alternada que también nos lo habían puesto por ahí en un tuit no me convence no yo el escribir o busco que es muy complicado yo ahora mismo estoy redactando una cosa a un juego y he cambiado jugador por equipo y entonces es el primer equipo y tal y cual y si no hablo en femenino genérico dejando claro que estoy hablando de personas lo dejo claro por si alguien se ofende o me quiere decir si es oficial lo dejo claro que estoy hablando de personas si no ya hablo en femenino insisto ya sabéis que los que se ofenden me parece interesante que si hablamos de personas las personas sí que todo el mundo tiene claro que incluye a todas las personas y entonces a partir de ahí hablamos en femenino y me parece también una buena manera de posicionarnos porque creo que visibiliza el femenino y estamos hablando de personas con lo cual se incluye a todo el mundo ese formato me gusta y me parece que en determinadas cosas de asociaciones y tal iría por ahí pero insisto son vías a explorar y lo que me parece interesante es todo el debate y toda la movilización que hay detrás de eso de qué pasa con lo que no nombramos sí eso es muy interesante y es lo que decíamos que no tenemos la respuesta y que hay gente que tiene respuestas pero a lo mejor pues no claro no son fáciles hablar incluyendo a todo el mundo es difícil entonces pues bueno vamos a ello poco a poco y aprendiendo para eso estamos bueno y hasta aquí la parte donde Mar dirá he corrido poco espérate ahora o sea ahora para come chuletón casi te diría come o sea gatorito lo que sea azúcar todo Mark porque ahora probablemente vas a sacar el hígado por la boca así te lo digo o sea yo ya he avisado porque ahora vamos a hablar de que esta semana en la que estamos grabando ha sido el 25N Día Internacional para la eliminación contra las violencias hacia las mujeres violencias en plural porque esto es importante porque a veces la violencia es un maltrato físico bueno pongamos en mente el iceberg y todas las formas de violencia que hay en el mundo de hecho como queremos darle especial valor os vamos a explicar que no sé si sabéis de dónde viene y por qué es el 25N Plap enseña ¿qué? ¿qué os pensabais? ¿qué os pensabais? y el 25N es en honor recuerdo honor en el sentido de dar valor al violento asesinato de las hermanas Mirabal Patria Minerva y María Teresa que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana entonces dejaron viva a una hermana para que explicara lo que había sucedido históricamente en el movimiento popular y feminista en República Dominicana asoció las asoció como símbolo de la lucha y resistencia y en 1999 la ONU le dio este carácter internacional creo que oficialmente se llama violencia en singular lo que pasa es que como os comentaba Katy creemos que es muy importante hablar de todas las violencias ¿no? todas el iceberg pero es que están las violencias simbólicas las violencias decía Katy esta mañana mira que han pasado cosas porque he colgado otro tuit sobre una sobre una mujer trans que explica digo aclaro lo que es trans porque es militante y digamos es muy conocida por su condición y que ella habla sobre la violencia estructural de la imagen y todo lo simbólico y tenemos las mujeres entonces contratar las violencias entonces es un día es que no debería existir correcto ojalá bueno sí no es que yo me piense morir mañana tampoco tengo vida de llegar yo a los 100 así os lo digo pero vamos que no vamos a ver el día en el que no exista la violencia contra las mujeres por ser mujeres por ser mujeres cis o trans por ser mujeres por posicionarnos en el mundo como mujeres y por haber nacido mujeres recibimos muchas violencias muchas de mucho tipo evidentemente lo peor las que no lo cuentan las que no están y de las que nos acordamos en Sanz de Hecho mientras podíamos nos acordábamos cada día 25 porque nos parecía que un día al año era muy poco y este día que ha de tener todo el foco que estamos en un momento que algunos dirían que es políticamente correcto una de las de Vox se presentó en el Congreso con una camiseta que ponía lágrimas de feminista entonces yo la falta de respeto hacia las muertas hacia todo pero bueno ladran luego cabalgamos vale este día había un montón de programación respecto al tema y de repente ¿qué sucedió en el mundo Katy? que ya es triste que solo haya un día al año para reivindicar que no nos violen y que no nos maten pero bueno eso ya es triste que solo haya un día en el calendario pero es que encima el guión de la vida que es así de caprichoso hace que coincida la muerte de Maradona el mismo día del Día Internacional de la Eliminación de la Evidencia contra las Mujeres Maradona conocidísimo futbolista y también conocidísimo maltratador de sus parejas y pedófilo que tiene fotos a mí esto ayer me lo recordaba Uma porque así os lo digo Uma mi sobrina que conocéis perfectamente de 15 años está muy indignada con el tema Maradona y fue ella la que buscó y me puso las fotos en las que está Maradona con dos menores creo recordar que eligieras de ropa entonces yo soy futbolera yo soy de las que dijo hostia muerto Maradona y lo comenté y podemos hablar sobre todo lo que implica la furia de Maradona pero vale ya que maltratar y aprovecharse niñas no es tener contradicciones que tener contradicciones es lo que me pasa a mí que me queda anticapitalista y luego veis mi casa esto es tener contradicciones ser un futbolista que viene de la nada que eres un cocainómano que eres un icono de las izquierdas porque te has posicionado a favor del Che y de Fidel es una cosa es que tiene sombras que no tiene sombras que es que es un maltratador y un pedófilo que eso no es tener sombras es que como si me decís que Jack el destripador tiene sombras a ver si empezamos a saber lo que es una sombra y lo que es otra cosa Mar descansa entonces pues pues nada el mundo como que se ha dividido y se ha posicionado todo el mundo pues a favor o en contra de Maradona a favor de Maradona por ese símbolo nacional argentino de superación de un hombre de barrio de baja cuna que llega a lo más alto y que siempre reivindica el poder de la sociedad humilde por lo tanto por eso se convierte en un héroe nacional pero a la vez este héroe nacional pues la verdad entre las drogas las pedofilias y los maltratos que es que eso quiere decir que no se puede hablar de Maradona no eso quiere decir punto número uno que tengáis respeto el día en el que estamos especialmente los señores que vais de aliados y hacéis vídeos contándonos a las mujeres lo guays que sois por ser señores que leen a mujeres que el día que yo hago un vídeo explicándoos los señores que leo me lo explicáis o sea vale ya con los aliados y aquí ahora os hablaremos de para mí una nueva diosa que es Izaro Andrés una cantante vasca que la ha aplaudido con todas las manos que tengo en el cuerpo pelos de punta exacto y o sea vale ya porque además especialmente el día Maradona a los que se os vio el plumero fuisteis a los señores aliados que buscáis el pin de aliado durante todo el año pues mira ayer perdisteis todos los quesitos que teníais de aliado todos y además estáis en menos mucho no se puede hablar de que Maradona muerta y de lo bueno futbolista que era y de la mano de Dios sí hijos sí podéis hablar ahora no se le puede dar el valor informativo por encima del 25N un break news sí pero sí y no llaméis sombras a ser maltratador y pedófilo no lo hagáis no lo hagáis porque si vosotros hacéis eso vamos fatal y hoy hemos tenido dos tweets muy interesantes en ese sentido Katy ¿cuál quieres comentar tú? bueno un inciso antes de eso que aquí estamos con este es el eterno debate de separar al artista de su obra y a la vida personal y la vida profesional de las personas que perdonad pero no son separables porque si tú eres por no decir palabras mayores pero si eres muy mala persona en tu vida personal pues está bien que si escribes un libro a lo mejor me encanta mucho como escribes pero no por eso te voy a dar visibilidad que seguramente no mereces como persona y luego ¿a qué niveles? yo he leído a Pérez Reverte y a Vargas Llosa ¿qué? bueno y seguramente puedes valorar su obra sí porque además a Pérez Reverte lo dejé de leer cuando yo a lo que escribí era malísimo y Vargas Llosa además tiene una obra maravillosa en la que habla de Flora Tristán La abuela de Gauguin que es una de las grandes figuras femeninas no reconocías porque fue la primera que habló de la intersección entre género y clase Plap enseña Plap entretiene quiero decir que yo puedo leer solo nos podemos leer entre nosotros no porque entonces nos convertimos en seres absolutamente sesgados no se trata de que solo nos leamos nos comprimos y nos promocionemos entre la gente que pensamos igual se trata de que sepamos cuál es la diferencia entre gente con la que tenemos diferencias ideológicas y maltratar a mujeres y abusar de menores no es una diferencia ideológica a ver si nos empezamos a centrar bueno y que es peligroso que una figura como en este caso estamos hablando de Maradona pero habrá muchas más se convierta en un ejemplo a seguir por las personas jóvenes porque eso quiere decir que si no se hace pedagogía de mirad esto está bien y esto está mal de su vida sino que simplemente lo idolatramos como si fuera un dios y lo subimos a categoría de dios y por lo tanto todo lo que ha hecho mal se le perdona y todo lo que ha hecho bien pues estupendo pues es peligroso porque entonces las juventudes pueden pensar que que aunque tú tengas una eso no lo que decía que aunque tú tengas sombras en tu vida lo bueno que hayas hecho es tan bueno que no pasa nada que una cosa suple la otra y no puede ser es que sombras tenemos todos pero vale ya con el blanqueo de sombras y además lo ponían al final y como tal porque ayer os digo era para ver o sea es que bueno es que es que es que es que los twitters de los twitters de los aliados es que dale al tweet este que decías dale tú a que quieras vale pues entonces una chica que evidentemente os lo colgaremos es en vasco con subtítulos porque ya lo de querer saber eusquera sin subtítulos ya nos parecía mucha y la cantante Izaro Andrés recibió dos premios no la conocía y la gala fue el día 26 y hace un speech y además dice eso que el problema de machismo homofobia racismo es que en muchas ocasiones nos obliga a denunciar y a señalar a gente que queremos y es eso es decir has de señalar diciéndoselo y además en público a gente que no queremos y todo el rato a nosotras mismas también perdón que queremos a nosotras también y entonces la cantante explica y eso implica nuestros padres nuestros hermanos nuestros cantantes que también en el último mes hemos tenido unos pocos cantantes o sea llevamos unas pocas de uy pero es que eran menores es que no eran fans es que en fin y dice o cuando se muere un futbolista como pasó ayer y entonces ella explica mucho mejor de lo que lo he hecho yo lo que pasó en twitter y además explica que que eso no se puede hacer que ya estaremos nosotras para señalaros lo que pasa es que necesitamos que vosotros os señaléis y os señaléis como hombres es decir señaléis a otros hombres y os autoseñaléis cuando lo hacéis mal es que si no es que es que el feminismo deja ahí fuera a las mujeres que es que es un acto ay a los hombres es que es un acto de supervivencia es que o cogeis ese papel o o no se lo surtiría m de esta yo lo he dicho siempre empoderar a las mujeres está muy bien pero si los hombres no se alían pero aliados bien no aliados de pini de de coronita no aliados de este vídeo del actor que ahora no lo voy a decir bien un actor que es el actor de de la obra de teatro jauría basada en la en los sucesos de la manada en la múltiple violación y entonces este actor dice que para él fue duro interpretar este personaje porque tuvo que darse cuenta de que él tenía la posibilidad y en algunas veces lo había hecho de ejercer violencia que él mismo dice en un grado menor al que la gente podría estar imaginando pero que por el hecho de él ser hombre tiene unos privilegios delante de sus amigas sus parejas en las que él podía infundir miedo quizá sin querer de una forma muy consciente pero evidentemente podía hacerlo entonces que él había disfrutado mucho este camino que aún le queda mucho seguramente por revisar para darse cuenta de su posición de privilegio y me parece tan interesante y tan necesario que estos hombres salgan y digan en los medios de comunicación que están en una posición de privilegio que hay que revisarse y que es un proceso ya está no hace falta flagelarse y decir oh qué mala persona soy bueno avancemos sí además el proceso es muy interesante porque se le nota que es una reflexión desde lo vivido y no desde el vocabulario porque entre otras cosas yo he llegado a este a este tweet desde un correo de Carla Bay que es una abogada maravillosa y ella dice el lenguaje no es el que nosotras hubiésemos escogido pero la reflexión sí es decir él no habla de construirse él por ejemplo dice que que él no habla de machismo que él habla de mucho más de violencia no es que la violencia es decir se le nota que no hay un discurso de ostras he ido a un curso de género y tengo los conceptos desde lo intelectual que ojo sois los peores los que tenéis los conceptos y no habéis hecho el proceso encima venís haciendo feminins play me que ya quedaros en vuestra casa así os lo digo pero lo vive y además él lo expresa de esa manera y dice que este tío guay que soy yo porque además nos engañemos es mono quiero decir es que tiene todos los quesitos es que es así como muy mono es un actor y él dice es que a mí me costaba asumir que el tío que ese tío guay que yo era dice bueno y que soy o sea exacto no es y que formáis partes de cadenas porque evidentemente doy por hecho que la gran mayoría no habéis estado en un whatsapp donde se dice vamos a pillar drogas que luego todos queremos violar y no quiero pensar que a ese nivel no ahora al nivel de alguien mandándoos una foto de la chica con la que estuvo la noche antes con su camisa puesta a la que se le ven las tetas y comentarlas ¿eh? y de puntuarnos y de entonces claro cuando has estado en esas cadenas es cuando dices ostras es que formo parte de un sistema entonces puede ser dos cosas o seguir perpetrándolo o revisarte parar y empezar a señalarte los deditos siempre primero para adentro y luego empezar a señalar entonces a mí yo quiero decir que son estos los gestos ¿qué podemos hacer los hombres para el feminismo? yo quiero ir a la pancarta del 8M no esto no no vas a ir tomando la pancarta del 8M campeón es que yo quiero ponerme para la foto no no has entendido nada vuelve al P3 de feminismo y cuando hayas pasado por señalar por revisarte por cuestionar por parar cadenas de whatsapps por antes de ir a una manifestación feminista mirar en todo tu entorno si alguna mujer necesita que le ayudes con las tareas de cuidados para que ella pueda ir a la calle tal 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 el día que haga que podáis estar llevando la pancarta yo no le falta hacer la manifestación sorpresa ojalá ojalá llegue ese día no creo que lo vayamos a ver pero bueno quedaba otro tuit por revisar decías no bueno es uno que que no va tanto en este sentido pero va por lo de las violencias además con la posición Jedet se ve que es muy conocida vale además la está entrevistando Amanda la actriz está que es una actriz de porno que hace todas las campañas del salón de porno Amanda no sé qué te busco el apellido porque no me acuerdo pondremos y es Jedet Jedet no me sale el nombre y es una activista ay que guay que Jedet sale la veneno creo es una actriz cantante y activista Amanda Amanda le pregunta y le dice algo así como eres un icono y entonces ella hace una reflexión que yo siempre explico que yo la primera vez que la leí y fui consciente fue a raíz de la lectura de una feminista musulmana de Fátima Mernisi que ella habló mucho de ella porque me marcó mucho que ella habla del arena occidental y ella habla de que el arena occidental es la talla la talla 38 la 42 digo yo que optimista la talla 38 y ella explica esto que quiere que no se referente para ninguna niña y ella habla de todo el dolor el dinero y el sufrimiento que hay detrás de ser como nos piden los iconos de Instagram porque ella está pues eso hiper operada hiper maquillada el pelo la ropa el estilo de vida todo para ser una top y para hacer ver que su vida es exitosa y en esa entrevista con Amanda Miller que se llama Miller de apellido con Amanda Miller ella dice yo no quiero ser referente o sea no seáis como yo porque no sabéis eso el dolor el dinero invertido y los problemas mentales que tengo para intentar simular una perfección que no es real y entonces ese mensaje viniendo de ella con ese físico esas operaciones que se ve guapísima entonces dices ostras que es muy necesario también que las personas jóvenes reciban ese mensaje de decir mirad que que esto conlleva muchas cosas que no están bien de hecho esto viene de alguien que lo tuiteaba y lo vamos a pasar por encima porque sabéis que aunque nos hemos metido y es un jardín en el que nos seguiremos metiendo ella hablaba era una era una actriz catalana feminista que ahora no me sale el nombre que ella decía que que ojo cuando hay quien dice que es que las trans perpetúan el género y los estereotipos forzados femeninos porque es que efectivamente es la única manera de que las incluyan y las reconozcan y evidentemente habla de todo el dolor dice una frase como ojalá no pesar el bloque el brócoli que dices ya si pesa el brócoli yo he pensado la gente pesa el brócoli he dicho ojalá poder estar en una terraza disfrutando de una cerveza y unas tapas y yo que hace tiempo opté por ser una disfrutona es decir por poner el hedonismo en el centro de la vida y por asumir que eso tenía toda una serie de consecuencias respecto a mi imagen y respecto al reconocimiento y a lo que se espera de mí claro me apareció brutal entonces ha sido una mañana de tweets por todos los lados muy interesante el día entonces pues teníamos un guión pues nos lo hemos cargado y ahora no en 5 minutos se ha hecho este guión bueno guión unos puntos del día luego todo lo demás esto tweets y speeches y ya está es mío mi guión que Katy me lo ha dicho en serio luego ha dicho bueno pero es un guión a tu estilo ya más guión a cualquier cosa cierto vamos a contar interioridades sabéis que Katy gestiona su talk como puede que está mal decir eso porque estamos quitándole el valor a una enfermedad mental lo sé soy licenciada en psicología boom vacilada de la nue pero me voy a meter con Katy y entonces ella hace cosas muy extrañas en redes que yo le permito porque su salud mental me parece importante sí quiero colgar en iVox cosas de YouTube pulsarlo y luego hay alguien que dice pero qué sentido tiene esto bueno tiene sentido de que si en YouTube los episodios van del 1 al 20 en iVox los episodios tienen que ir de 1 al 20 no puedes saltarte un episodio esto es otra cosa que hizo un día decidió quitar a mi gato así es que lo he quitado porque ocupa mucho porque nos íbamos a dos horas y pico de programa y los separé y entonces me hizo gracia porque alguien en iVox alguien que fue como Noe limando las sueñas diciéndole Katy yo dijo pues no hacía falta romper pues no hacía falta separar en dos episodios para media hora de programa me tenéis que querer como soy con mis talks y con mis cosas igual que yo quiero a Noe como es con su desorganización mental bueno y además tiene narices que yo encima me permita quejarme cuando todos sabéis que la única supervisora real de los monos es Katy pero bueno al lío cosas que vienen próximamente venga que ya estamos en diciembre y es navidad ya y estamos estamos preparando ya los villancicos y el espumillón buscad villancicos que no necesiten mucho coro para este año por lo que sea por lo que sea entonces 20 de diciembre a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube ya nos podéis buscar ya podéis darle a seguir porque ese día no lo podéis perder porque vamos a hacer un directo solidario os lo venimos diciendo ya algunas semanas a favor de ayudar jugando la campaña que están haciendo para recaudar fondos porque este año ha sido un año muy malo para todo el mundo y hay que apoyar y hay que arrimar un poco el hombro y vamos a estar como no con nuestras amigas de dados verdes fritos haremos cosas habrán retos habrán juegos que os haremos jugar a las personas que estéis en el chat y sobre todo venid con las carteras llenas para poder entrar al enlace que ya os pasaremos y ir aportando dinero para ayudas jugando todo solidario entonces espérate ok boomer lo que tenéis que tener es la tarjeta corriente o el paypal lo de la tarjeta con dinero es la boomer esta que está en su siglo a ver si vais a querer meter los billeticos por el portátil que os estoy viendo te imaginas no pues eso que nosotras por la sonrisa de la infancia podemos hacer muchas cosas sobre todo muchas cosas ridículas entonces ya llegará el día y lo veréis y esperamos que apoyéis a la causa con muchos dineros y aparte de eso mientras tanto no llega ese día que será el 20 de diciembre si queréis ir ya apoyando a ayudar jugando hay una iniciativa que es penaltis solidarios y si entráis en ayudarjugando.org barra donar allí saldrá una pestañita le podréis dar a penaltis solidarios y aportar cualquier cantidad de dinero que os vaya bien y todo eso también se recauda para ayudar jugando y yo creo que ya está ¿no? y ya está sí yo creo que nos podemos ir despidiendo de este episodio bueno momento penita ahora que hemos dicho lo de que grabaremos y demás esta semana pasada porque claro Dao este año ha sido un poco antes han sido los momentos fotos de Dao del año pasado por favor que pena más grande y yo insisto yo cuando veo estas fotos yo creo que los eventos nos pasó lo último que hicimos antes de confinarnos fue fue Pirineu fue Festival del Jog de Pirineu la Seu y con Dao o sea creo que poca o sea es todo lo que echamos de menos al menos yo hablo en singular pero creo que coincidimos mucho la comunidad jugona espacios personas cerca tocarnos jugar beber abrazos todo o sea esta gran orgía lúdico emocional fue muy guay y esperamos el año que viene poder ir recuperando los eventos poco a poco porque si no es que nos va a dar algo a ver el foco sería bueno ya no pongo focos por favor no pongas objetivos yo ya con sobrevivir me vale y hasta aquí que lo he dicho que nos vemos el 20 de diciembre y recordad no seáis machista poneos la mascarilla y jugad mucho no seáis machista No te oigo ¿Qué has hecho? Pon otra vez el cable bien el USB Madre mía, qué noche vamos a pasar ¿Ahora? Katy, ahora estás tú muteada Yo no Son tus auriculares ¿Las demás te escuchan? Sí, ¿me oyes a mí? Ahora creo que sí, va Vale, no toques ni un cable Esto hay que solucionarlo antes del 20 de diciembre que tenemos un directo, ¿eh?